Como hablamos ahora de otro tema, capillamos de asunto, les contamos que mañana sábado se va a celebrar en el Teatro Circo de la Ciudad la actividad Cinema Paniso. Ahí van a proyectar diferentes películas los directores de la comarca de la Vega Baja, en un acto en el que también habrá humor y muchas sorpresas. El Teatro Circo Atanasio Díez acoge mañana sábado la celebración de la sexta edición del Cinema Paniso, un espectáculo que combina el humor, el teatro y el cine. Es la primera vez que este evento se celebra en las tablas del Teatro Oriolano y será un acto cargado de sorpresas, según manifestó en su día la concejal de Cultura Marrez Curra. Precisamente la Concejalía de Cultura organiza este evento junto a la Asociación Al Punto de Sal, que se celebrará, como decimos, mañana sábado a partir de las 8 de la tarde. Cinema Paniso es un proyecto que pretende mostrar el potencial creativo de los directores de cine de la Vega Baja y este año se proyectarán trabajos de diferentes localidades, como Orihuela, Torrevieja, Albatera o Rojales. El evento contará con la presencia de los realizadores que los presenten. No se trata de una muestra al uso, porque no hay galardones ni límite de antigüedad de los trabajos presentados. La entrada al evento es libre y cualquier ciudadano se puede acercar al Teatro Circo para conocer de primera mano la creatividad de los directores de nuestra comarca. Durante el evento se proyectarán trabajos como Improntu, de María Lorenzo, Algo se fue contigo, de Iván Roca, Colores, de Arly Jones y Sammy Natset. Nadie, de Frank Gass y Ryoko, de Gallego Bros. Todo ello además de humor, actuaciones y sorpresas.